Señal Directar ¿Qué situación hay actualmente y qué podemos esperar? José Antonio, muy buenos días Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Efectivamente, se está empezando a hablar otra vez de reforma al Poder Judicial Pero yo haría una pregunta previa ¿Qué queremos resolver? ¿Cuál es el problema que tenemos frente a nosotros? Mira, déjame ponerte una estadística, por ejemplo, en materia penal Un investigador que vive, el presidente de Guadalajara, Guillermo Cepeda Una de las personas que más conoce, digamos, desde el punto de vista estadístico El funcionamiento de la justicia penal Desde hace muchos años, dijo, en el 2000 Hizo más o menos un dato, un cálculo como el que te voy a decir De cada 100 delitos que se cometen en México Se denuncian únicamente 10 De esos 10, 7 no pasa nada Y tres alcanzan a llegar al Poder Judicial Y de esos tres, más o menos como dos y medio Terminan siendo condenados Entonces, si tu pregunta es ¿Arreglar a la justicia va a resolver el resto de los problemas? Pues me temo que estás pensando únicamente en el 3% de los casos que se cometen O donde se cometen delitos La impunidad y muchos otros problemas están en otra parte Diría, sí, cierto, los poderes judiciales también tienen problemas Pero necesitamos tener mucha claridad sobre qué tipo de problemas queremos resolver ¿Y qué relación tiene una reforma específica para tratar de resolver ese problema? Podríamos discutir un buen rato si es una buena idea elegir jueces o no, por ejemplo Pero, ¿de qué manera una elección de jueces, a diferencia del mecanismo que tenemos de designación ahora Va a incidir en mejorar nuestros problemas? Y eso es precisamente lo que los encuentros tratan de hacer Empezar a visibilizar los problemas reales de la justicia en todos los días Porque, a ver, si nos vamos incluso más atrás Ha habido reformas al Poder Judicial de gran calado Que quizá no fueron tan políticas Porque son más técnicas como la reforma laboral, ¿no? Que le da las atribuciones en materia laboral al Poder Judicial O previo, la reforma al sistema penal Que ha sido quizá uno de los cambios más importantes al sistema de justicia en nuestro país Exactamente, pero este tipo de reformas no se enfocan exclusivamente en el Poder Judicial Sino se enfocan en muchos de los factores que existen Por ejemplo, la reforma de 2008 hace una cosa muy interesante Le da base constitucional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública El tema es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública Por muchas razones no ha logrado articular la función que debiera tener Generando coordinación entre policías municipales, policías estatales y policía federal Bueno, en este caso ya la Guardia Nacional Para tratar de modificar cosas Y hacer que resolvamos los problemas de impunidad y inseguridad Que no tenemos desde hace un par de años Tenemos desde hace 20 años Más de 20 años tenemos este tipo de problemas Y no está sucediendo Pero es que hay otro ángulo también Y este ángulo creo que es también particularmente importante Déjame partido de esta idea El derecho se supone que tiene que hacer Incidir en mejorar la vida de las personas Pero las personas se encuentran muy alejadas del derecho ¿Cómo podemos acercarlas? Y creo que esa es una pregunta también muy importante Tú puedes llegar a un juez Pero para que llegues a un juez Necesitas saber que te violaron un derecho Y si tú nunca te enteras de que te violaron un derecho Pues te imaginas que no llegarás al juez nunca Pero una vez que sabes que te violaron un derecho También necesitas un abogado O una abogada O necesitas incluso servicios de asistencia Piensa por ejemplo Los institutos municipales de las mujeres Que dan muchísima asistencia Y acompañamiento a mujeres En distintos tipos de problemas que enfrentan Ese tipo de mecanismos Son los que hacen que el derecho empiece a funcionar ¿Cómo identificamos esos problemas? Y sobre todo ¿Cómo los resolvemos? De nuevo, eso es lo que estamos discutiendo No estamos diciendo que no hay que reformar Pero a veces reformamos y reformamos Y la realidad sigue sin ningún cambio Lo que queremos es que los cambios tengan incidencia Deja tú sobre la constitución No sobre la ley Sino sobre las personas Y ese es, me parece, el punto fundamental Que estamos buscando Ahora, esto que señalas Me parece muy relevante Porque de pronto cuando hablamos de impunidad Sobre todo en materia penal Pensamos en el poder judicial Y como bien señalas En realidad es un círculo vicioso Que nos lleva desde Quien no sabe Pero también Quien sabe que si va Pues se enfrentará A un montón de dificultades Lo que ha ocurrido con el tema De las policías En el tema de primeros respondientes O en la actuación Por supuesto Lo que pasa con las fiscalías Y bueno Finalmente Cerrando claro Con el poder judicial Completamente de acuerdo Mira El primer problema Otra vez El problema inicial Es que la gente no denuncia Y Hace Hace 10 años 12 años Su presidente Se quejaba La gente no denuncia Y es responsabilidad La gente denunciar Sabemos Otra vez Desde hace 20 años Y se confirma Con las encuestas del INEGI Año con año Que la gente no denuncia Porque tiene Amplia desconfianza De las fiscalías Y entonces Le preguntas a la gente ¿Por qué no denuncias? Porque es una pérdida de tiempo ¿Por qué me van a extorsionar? ¿Por qué No tengo confianza En quienes me van a recibir La denuncia? Lo sabemos Desde hace 20 años ¿Qué hemos hecho Para mejorar Las condiciones En las que las personas denuncian? No hemos hecho gran cosa Y claro Lo más fácil Es entonces Echarle la culpa A las personas Porque no denuncian Lo cierto Es que tenemos Una cifra negra La cifra negra Son los delitos Que se cometen Y no se denuncian Que como te decía Al principio De cada 100 delitos Que se cometen En México Únicamente 10 se denuncian ¿Y sabes cuáles denuncias? Denuncias Cerrar el carro Necesitas denunciarlo Para el tema del seguro ¿Sí? Denuncias Cosas muy muy específicas Por las cuales No tienes otra alternativa Que denunciar Por lo demás Las personas Prefieren no pararse En una fiscalía Y eso es un problema ¿Cómo lo resolvemos? Claro Y además Este es el tema De las cifras ¿No? Del manejo de cifras Que tanta preocupación Le causa de pronto A las autoridades Y que lo hemos visto En delitos gravísimos Como la desaparición De personas Las mismas fiscalías Inhibiendo la denuncia No solo inhibiendo La denuncia El problema también Es La empatía Que hay Hacia las víctimas Hay muy poca empatía Y esto puede tener Muchas razones Mira Cuando tú analizas Déjame ponerme Del otro lado Ahora Piensa en un policía O piensa en un fiscal Vamos a centrarnos En un policía Directamente Al policía Le pedimos Que arriesgue su vida Para defendernos Ese es uno De los puntos De partida Pero ¿Cómo le podemos Exigir que haga eso Si no lo respetamos? Piensa la cantidad De insultos Que recibe Todos los días Un policía En un crucero Pero eso sí Si ocurre algo Estamos esperando Que ese policía Se rife Por nosotros ¿Cómo podemos Reconstruir Esa lógica? Porque esa lógica No nos va a llevar A ninguna parte Lo mismo con los fiscales Los fiscales Son muy maltratados En el nivel más bajo ¿Sí? Entonces Y además Tienen cargas Muy muy importantes De trabajo Por muchos otros problemas Que quizá no vale la pena Ampliar en este momento Pero entonces Cuando llega una víctima A solicitar algún servicio Pues se encuentran Funcionarios también Golpeados Cansados Y es imposible Que exista Digamos Algún mecanismo de contacto ¿No? Las víctimas Por ejemplo Desaparecidos Tienen que andar Rondando de oficina En oficina Contando su historia Y Y van Pasan de una autoridad Pasan a otra Y es un poco Digamos Como un carrusel De estar buscando respuesta Y en el fondo Nunca encuentras respuesta Por eso las tienes Buscando A sus personas Queridas Pues por toda la república Claro José Antonio Tengo que ir ya A una pausa Nada más rápidamente ¿Cuándo es el encuentro? El encuentro es mañana Jueves En el CUSEA La Universidad de Guadalajara Amablemente Nos presta sus instalaciones Y el encuentro Es abierto A todo el público Quien se quiere inscribir En la página De la Suprema Corte de Justicia Está El formato Se han enviado invitaciones La idea es que sea Un encuentro Muy muy plural Donde participen Tanto autoridades Como juzgadores Muy bien Y para el público En general Evidentemente Muy bien Organizaciones no gubernan Claro Ahí está la invitación Muchas gracias Buen día La Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara